Otro de los ejes que ponemos de manifiesto en la enmienda es el tema de la deuda de Málaga. Como ustedes saben, es un tema que ya se ha debatido en varias ocasiones. En el último pleno decía el alcalde, está por ver, estar por ver. Y la incidencia, en su caso, si hubiera que pagarla algún día, estaría por ver en qué términos, en qué fórmulas, a qué plazo, si todo es efectivo o en especie. Como no se sabe, no se puede poner. Esta, digamos, es la versión oficial. Una versión oficial, a todas luces, desde luego, insuficiente. Cuando las informaciones aparecidas en prensa son totalmente contradictorias, cuando hay una sentencia judicial firme, y hasta donde yo sé, cuando hay una sentencia judicial firme, no comporta que se genere crédito, pero sí comporta la obligación de dotar de la correspondiente partida en los próximos presupuestos. De hecho, hay que hacerlo legalmente en un plazo de tres meses desde la notificación de la resolución. Y a mí me gustaría que se aclarara también hoy aquí si esta resolución ha sido notificada o en qué punto está este asunto. Porque cuando estamos hablando de 20 millones de euros, estamos hablando de un tema que puede poner en peligro toda la estabilidad presupuestaria. Creo que ya es hora de, antes de dejar una herencia que puede ser monumental, que se aclare en qué término está esta situación. Hay que añadir también la deuda con Málaga. 20 millones podemos estar hablando ya teniendo en cuenta los intereses acumulados. Partíamos ya de unas cantidades excesivas. Podemos estar rondando ya una cantidad ya estratosférica. Demuestran con este proceder, una vez más, la irresponsabilidad y la incapacidad para afrontar el problema. No han buscado soluciones ni motivos de consenso ni caminos de consenso y no parece que hayan tenido suficiente ni siquiera para realizar un expediente de modificación de crédito que incluyera esta deuda. Tienen la ley de haciendas locales que dice claramente que hay que reflejar todas las obligaciones del ejercicio. Y en este aspecto también siguen obviando, por ustedes y por el interventor accidental, esta relevante cuestión. Esto sí va a ser un legado y una herencia que los próximos gobiernos tendremos que afrontar. Mire usted, también voy a salir al paso del mesianismo político. Ya están dando ustedes por hecho, o sea, la piel del oso, el oso ya lo han cazado, con respecto a la herencia que vamos a dejar. Y dan por sentado de que ustedes van a gobernar. Y yo no creo que sea así. Yo no sé si ustedes lo dicen para animarse entre ustedes. No lo sé. A lo mejor porque siempre lo hacen y siempre después resulta que no es así. Y no creo, y se lo digo sinceramente, porque el pueblo de Torremolinos no va a ser, no va a ser, voy a decir inconsciente, de apoyar una coalición, Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, Ganemos o lo que sea, no sé, qué es la esperanza que usted tiene, ignorando que los posibles votos que saque Podemos no se los va a quitar al PP, se los van a quitar a ustedes, al PSOE y Izquierda Unida. Eso hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, no hablen ustedes ya anticipando que van a ganar ustedes las elecciones. Porque siempre lo han dicho y siempre se han equivocado. Y el pueblo de Torremolinos va a optar, evidentemente, por continuar con la estabilidad, con la seguridad, en vez de dar un salto en el vacío. Y yo ya no presumo lo que va a votar el pueblo de Torremolinos, sino que en mayo, el 24 de mayo, lo veremos. ¿Que lo están haciendo ustedes para animarse entre sí mismos? Me parece muy bien. Pero les advierto que la sociedad de Torremolinos, en su conjunto en general, va por otro sitio. Tenemos la deuda con Málaga. Esa que tanto les preocupa a ustedes. Existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga que obliga a pagar 9.830.000 euros más intereses, aproximadamente unos 17 millones. Pero que se sepa muy bien. Es una deuda entre el Gobierno Socialista del Ayuntamiento de Málaga y el Gobierno Socialista y de Izquierda Unida en Torremolinos. Es una deuda entre ellos. Una deuda que habrá que sumarla a los 9.250 millones, que están cuantificados, porque en principio fueron 8.500, pero apareció deuda oculta, que no teníamos contabilizada, porque habían pedido anticipos a Hacienda, que no los teníamos contabilizados. Recuerdo que para el año 93 y 94 no se hicieron presupuestos en Torremolinos. Eso sí que es opacidad y se prorrogaron los presupuestos. Y recuerdo que entonces la deuda a esos, digamos, 10.250 millones, habrá que sumarle los 2.800 millones que puedan suponer la deuda con Málaga. Pero quiero aclarar más. Las sentencias están para acatarlas y evidentemente tendremos que llegar a un acuerdo para empezar a pagarla el año que viene, en un periodo de tiempo que no sea demasiado oneroso para el Ayuntamiento de Torremolinos, pero, ojo, tenemos presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla, una reclamación, porque el fondo, el fondo de la cuestión nunca se dilucidó. Es decir, la sentencia recoge los argumentos del Ayuntamiento de Málaga con los gastos, pero no los argumentos con los ingresos de Torremolinos. No sabemos si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla la va a admitir. Lo cierto es que ya lleva tres meses y no sabemos lo que está haciendo, pero, por eso, esa deuda que se va a pagar a Málaga será sin perjuicio de lo que pueda resultar de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero tengo que decir que es una sentencia que hay que acatarla, pero injusta, muy injusta, porque no hay derecho que Torremolinos tuviera, tenga que pagar dinero a Málaga, cuando en Málaga, en Torremolinos, perdón, se recaudaba mucho más dinero de lo que se gastaba. Y si no hubiéramos podido demostrar de que Torremolinos recaudaba suficiente dinero para ser municipio independiente, jamás nos hubieran dado la independencia. Y creo que los argumentos que hemos expuesto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, repito, son bastante sólidos porque no se ha cumplido el punto número tres del decreto de segregación y, por lo tanto, entendemos que, a inicio, puede anular todo lo actuado posteriormente. Por lo tanto, vamos a seguir luchando, pero insisto, perdón, que el pueblo de Torremolinos entiende que es una deuda injusta. Las sentencias son como son, pero que tenga que pagar, además de lo que el Ayuntamiento de Málaga se benefició de Torremolinos, que tengamos que pagar una deuda, yo creo que no es de recibo.